del sector público en sus diferentes modalidades. Vamos a conversar en estos momentos con el señor Patrick González González, quien es dirigente de esta importante agremiación. Buenos días, ¿qué puede decir para Doble A Medios? Buenos días para todos los oyentes de esta preciosa emisora. Acá estamos para responder cualquier pregunta. ¿A qué se debe este paro de 24 horas por parte del sector público en este momento? Bueno, la Federación de los Trabajadores Estatales Públicos ya nos ha invitado a todos los gremios de las instituciones públicas ya para pelear sobre el CAS Nunca Más. ¿Qué es lo que se pide en este momento para los trabajadores del sector público de CAS Nunca Más? Bueno, nuestro dirigente de Lima, de Nuxa Dignidad, ha hecho su pliego de reclamo, ya que está presentada en el Congreso para desaparecer la ley de CAS, ya para que puedan pasar a las 276. ¿Esta ley CAS, en qué perjudica al trabajador público? Este, hay muchas razones, porque vemos, bueno, aquí en la ciudad de Santa Gemma vemos ya diferencias de sueldo, como por los CAS indeterminados están ganando un monto menos, y los CAS regulares que acaban de entrar desde el año pasado ya reciben más, y aparte de ello, ellos no tienen el beneficio de lo que es escolaridad y otros aguinales que recibimos los nombrados. Pero que en realidad el trabajo es el mismo, el trabajo es para todos por igual. El trabajo es igual para todos, sea locador, escaso, nombrado, todo es igual. ¿Para qué hora está previsto ya la marcha en apoyo para que los compañeros sean, digamos, pasen, pasen a esta nueva carrera, como es la carrera, pues, ya sea en el sector público? Ya, mira, la concentración va a ser en la Plaza Moralillo, de acá nosotros nos vamos a desplazar ocho y media, ya para empezar las nueve en punto, estamos empezando nuestro recorrido con todas las instituciones. Bien, vamos a conversar, muchas gracias, Patri, González, González. Vamos a conversar en estos momentos con el señor Shapiama, quien es el dirigente, CAS en estos momentos, vamos a conversar, buenos días, estamos en vivo y en directo para AA Medios, que te ve a través de Canal 32, Cable Yurimaguas. Buenos días, estamos haciendo un paro nacional de 24 horas, representante a Fenuxa Sutra Salud, Fenuxa Yurimaguas y Yurimaguas, y estamos apoyando por el motivo que el paro nacional es CAS nunca más, la eliminación del CAS, ese es todo el motivo que nosotros estamos apoyando acá. Ustedes ya, por repetidas oportunidades, vienen realizando estos tipos de paros, pero que el gobierno de Castillo hasta el día de hoy no ha sido escuchado, ¿qué puede decirle usted al presidente? Claro, mira, el presidente en su campaña ofreció que le iba a viabilizar este convenio sobre que se iba a eliminar el CAS nunca más, pero hasta ahora no se ve eso. Entonces, ya es ahora que todos los, mejor dicho, los gremios, que la gran mayoría de las instituciones somos trabajadores CAS, y ahora es el momento y es a nivel nacional que estamos haciendo esa paralización. ¿Y esto está afectando un poco en el desempeño, en el trabajo diario en este día, hoy día que estamos a día miércoles 27? Sí, porque la gran mayoría somos contratados y no tenemos un contrato indeterminado. Y hay contratos que tenemos dos meses, tres meses, seis meses, y eso no te da como trabajador una estabilidad laboral. Es, como decir, mejor dicho, estable. Estás trabajando solamente pensando que llegan tus dos meses, tus tres meses, de repente pueden sacar y no estás, este, un trabajo estable. Incluso también en el sector público se ve lo que es la contratación por camiseta política, ¿no? Porque de repente uno dice lo contrario y te pueden expulsar de tu trabajo. Claro, o sea, en eso estamos, este, mejor dicho, los CAS, o este, mejor dicho, algo de temor. Si tú haces una paralización, estás, mejor dicho, a un despido. Entonces, pero de todas maneras nosotros sí estamos defendiendo como sindicato de base Yurimag, FENUXA, apoya a todos los compañeros CAS. De no ser escuchados el día de hoy, 27 de abril del 2022, ¿qué medidas van a tomar ustedes frente al gobierno? Vamos a hacer una evaluación como nos va hoy día, y eso es el secretario general que va a mencionar, sino de aquí es un paro, y ahí viene un paro de 72 horas, y ahí de repente un paro indefinido. ¿Qué mejor poder contar con estabilidad laboral, estabilidad económica, que ustedes puedan brindar a su familia, y que en este momento, pues, se está haciendo la lucha, y de que pronto exista, pronta solución? Sí, eso esperamos. Todo depende de hoy día. Yo sé que todos vamos a estar ahí. CAS nunca más. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, en estos momentos estamos observando una banderola de color roja, Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud, y también al fondo podemos observar personal de enfermería, licenciadas en la enfermería que se encuentran apoyando esa medida de fuerza, y al fondo también.